Bueno, buenos días. Nosotros tenemos dos temas. Uno de los temas tiene que ver con el decreto que se terminó de firmar hoy sobre la habilitación de bomberos. Y el otro tema tiene que ver con la situación del barrio Marconi. Empecemos por el primero. Primero, ustedes vieron que cuando se produjo el incendio en el hogar de ancianos, se puso arriba de la mesa la habilitación de bomberos. Este es un problema que se arrastra de hace varios años, cuando empezó a funcionar el proyecto Prometeo, que es el que estaba vigente hasta ahora, que estableció una nueva forma de habilitación de bomberos a las viviendas y a comercios de todo tipo. Ese proyecto se basó en las características de la construcción que había que hacer para tener la habilitación de bomberos, que era exigente. Y se extendió a las viviendas y a los comercios que ya existían, a las construcciones que ya existían, las mismas condiciones que se le pedía a lo nuevo. Lo cual era un problema, porque al construirlo sí se podían incluir algunos condicionamientos, si ya estaba construido o no. Con motivo del incendio, se centró la cosa en la habilitación, los trámites de habilitación. Ese no es el problema. El problema es lo que se pide para tener la habilitación y la demora de los trámites por la imposibilidad de cumplir con lo que se pedía. Eso es lo que se plantea corregir ahora. Y el nuevo sistema va a dar vuelta al trámite. Va a comenzar con la declaración jurada de quien solicita la habilitación. Y a partir de la declaración jurada se le da la habilitación. Y luego los bomberos lo que tienen que hacer es controlar que se cumpla con esas condiciones que se compromete a llevar adelante. Si no se cumple, va a haber multas y va a haber suspensión de la habilitación. Pero el trámite es mucho más sencillo. Y además la habilitación, en lugar de durar 4 años, va a durar 8 años. Y se establece un comité de seguimiento con un integrante del Ministerio del Interior, uno de la Dirección Nacional de Bomberos, otro de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, otro de la Sociedad de Ingenieros del Uruguay y un representante del Congreso de Intendentes. Ese va a ser el comité que va a hacer el seguimiento y facilita mucho lo que es la habilitación. También hay que decir que hace no más de un mes y medio el Ministro de Economía también había pedido un cambio en la habilitación de bomberos porque forma parte de las condiciones para la inversión. Y esto estaba, de alguna manera, demorado. Este trabajo se está haciendo hace años con la Sociedad de Arquitectos, con la Dirección de Bomberos, con el Ministerio del Interior. Y se llevó a esta solución que llegó al decreto que se firmó hoy.